A continuación a entrar con Verónica Rendón de Melate Chocolate, estamos hablando de una tienda especializada y un lugar de encuentro para los amantes del chocolate, es un espacio cálido, acogedor y lleno de amor para que te relajes, compartas con tu pareja, tu familia o tus amigos. Verónica, bienvenida a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de CEIPA y bueno, el saludo inicial y cuéntenos de qué se trata la empresa. Bueno, muchas gracias, como decías mi empresa se llama Melate Chocolate, es una chocolatería artesanal, es decir que es ese espacio creado única y exclusivamente para los amantes del chocolate, donde a través de todos los sentidos podemos deleitarnos, vivir una experiencia, compartir, celebrar, agradecer, entre muchas otras. Bueno, hoy Verónica nos trae un primer aprendizaje y es saber distribuir muy bien los recursos que además cuando uno está empezando a emprender pues son escasos y hay que tener mucha precaución con ellos y ella dice mucho cuidado donde invierten los recursos que a veces se van a donde no deben ir y que de pronto no tiene un impacto real sobre la compañía. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué les quedó ese aprendizaje? Que no nos ha pasado, de todo nos pasa. Bueno, en el caso particular nuestro fue un poquito al contrario, nosotros arrancamos con más recursos de los que muchos empresarios pueden llegar a tener, afortunadamente contamos con esa suerte de tener un respaldo de unas personas que creyeron en la idea de negocio, ¿cierto? Y empezamos de pronto con esa ilusión y esa inexperiencia a invertir en temas que podían ser muy bonitos pero que finalmente pues como decíamos no llegaron a tener ese impacto o que se vieron digamos agotados de una manera mucho más rápida. Nada se aprende por cabeza ajena, desafortunadamente. Ahorita los años y la experiencia nos han llevado a sacar muchas conclusiones pero ojalá, ojalá esos recursos hubieran invertido en otras cositas. Qué bueno. Hay algo que es muy importante y acá recalcamos cada semana es el enfoque, o sea el mantener el foco es fundamental. ¿Cómo se logra eso con el paso del tiempo? Bueno, yo creo que eso es vital, eso tiene que ser desde el día uno y no se puede perder el foco porque cuando uno está en ese proceso de emprendimiento y sobre todo cuando uno de pronto o la ve difícil o en momentos de crecimiento, en fin, muchas personas quieren interceder, ve, ¿por qué no haces eso también? ¿y por qué no haces lo otro? Y mira esta idea que tan chévere va a ser lo otro, ¿por qué no lo haces? Yo creo que uno nunca puede perder el foco porque si no empieza a hacer de todo menos lo que uno realmente suponía que iba a hacer. Bueno, hay una característica que ustedes dicen, ojo señor emprendedor, si quiere que le vaya bien, desarrolle la perseverancia. A total, eso puede ser regla número uno, mejor dicho, es que si no se cuenta con esto ni empiece. ¿Y por qué? Porque el camino es complicado, o sea, yo no lo creía hasta que lo viví, o sea, yo siempre le digo a todo el mundo esto, a mí me decían, ay, crear empresa, uy, eso como es de duro, es complicado, no, nada, eso no, nada, no, realmente tiene todos sus retos y sus cosas, hay que ser perseverante y con esa meta súper clara de que para allá vamos. Y eso va de la mano con otro concepto que es desarrollar muy bien la tolerancia a lo que pase, a la frustración y a que le digan que no, a que le cierren una puerta y que usted diga, eso no me importa, me cerrará una puerta pero se me van a abrir otras, es como la actitud también. Sí, la actitud, respire, cuente hasta 10 y vuelve a empezar. Bueno, ¿por qué se hace fundamental la participación en un ecosistema de emprendimiento? Como en el caso de Medellín donde estamos, que hay una cantidad de entidades y de gobierno privadas que apoyan al emprendedor. Para mí ha sido vital, varias razones, yo creo que precisamente como lo que hablamos, uno puede llegar a tener situaciones muy difíciles, complicadas y encontrar en su camino personas, instituciones que te validen, que estás haciendo las cosas bien, que realmente tienes una idea de negocio innovadora, que es chévere, que puede tener un potencial, obviamente eso te ayuda, te vuelve a dar mucha fuerza, mucha fortaleza o si de pronto hay alguna cosita que hay que ir mejorando, corrigiendo, por ese ladito o no, por ese otro lado, eso también te ayuda a ir corrigiendo ese tipo de cosas. Pero de que hablemos de las estrategias más comunes de mercado que ustedes utilizan para darse a conocer, porque eso sirve para referencia para otras gente que están en una industria similar, ¿cómo se han dado a conocer? Bueno, mira, para nosotros nuestra marca es muy emocional, entonces va muy alrededor de las experiencias, entonces buscamos mucho conectarnos con las personas que nos visitan o que compran nuestros productos para regalar, en fin, a través de experiencias, eventos, catas de chocolate, actividades especiales diseñadas como para las personas que nos conocen y que nos visitan, obviamente el tema digital es supremamente importante, las alianzas, los patrocinios. Qué bueno. Mirando a la cámara que la tiene en primer plano, que es la de la izquierda, nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con melate chocolate? Bueno, porque somos una empresa enamorada de lo que hacemos, porque apoyamos el comercio justo, apoyamos, digamos, los recursos locales, la producción local, el talento local, porque nuestros productos y nuestro servicio y la pasión que hacemos siempre van a entregar un producto y un servicio ideal y con la mejor calidad y el respaldo posible y adicional a eso, porque como digo, le ponemos tanto amor que siempre hacemos que todas las personas que nos visiten y que hablen con nosotros se sientan súper bien. Listo, por acá tenemos a Camilo Posada que dice, Verónica, ¿cómo buscaste esa ayuda? Ese beneficio con el que contaste al inicio de tu emprendimiento, eres una afortunada. Total, no, pues como les contaba, fue la vida, o sea, fue gracias a familiares muy cercanos, a personas, amigos, que les iba contando la idea de negocio y se iban emocionando y apasionando y enamorando de ella, entonces quisieron poner cada uno su pequeño aporte y ayudar a que fuera la realidad. Por acá estaba Juan Carlos Cárdenas Ramírez, les sugiero que cuando nos escriban, nos pongan también desde dónde nos están viendo en esta maratón de emprendimiento. Dice, ¿qué diferencia tiene Melate Chocolate con las tiendas de café, que también ofrecen en su portafolio bebidas de chocolate y espacios para tomarlo? Bueno, es la experiencia, o sea, nosotros somos una chocolatería artesanal, entonces todo gira alrededor del chocolate. Lo que más podemos asociar directamente si es una tienda de café, ¿cierto? Claro. Pero obviamente nosotros tenemos repostería, bebidas, helados, crepes, bombonería como tal fina, barras de chocolate, todo elaborado hace chocolate. Verónica, muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia y que sigan llevando muchas sonrisas porque además el chocolate es absolutamente delicioso. Sí, así es. A mí me gusta el dark, el queso oscurito me encanta. Ese es el mejor, el mejor de todos. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Muy bien, lo que nos decía Verónica es muy importante. Ella nos mencionaba el tema de la focalización, el tema de manejar estrategias asertivas de mercadeo para darse a conocer, el tema sobre todo ese, ese me encantó, que uno sepa de antemano que emprender es un desafío permanente y que hay que saberlo mirar con una buena actitud para no ir a deprimirse frente a la primera caída que seguramente va a tener usted cuando emprenda en lo que está haciendo. Entonces, mucha perseverancia y mucha tolerancia a la frustración.